La Milla Zaforova, escritora de la República de Acerbaizán. No me llames refugiada. Mi vida, mi destino, han sido tan dolorosos, así que no me llames refugiada. Me duele el corazón, me lloran los ojos. Te lo suplico, por favor, no me llames refugiada. Siento como si aún no existiera en el mundo, como si fuese un ave migratoria lejos de mi país, girándome para mirar a mi pueblo. Te lo suplico, por favor, no me llames refugiada. Oh, las cosas que he visto durante estos años dolorosos, los días más bellos, he visto mi país. He soñado solo con nuestra casa. Te lo suplico, por favor, no me llames refugiada. La razón por la que escribo estas cosas tristes es que vivir una vida sin sentido es como un infierno. Lo que realmente quiero decir es, te lo suplico, por favor, no me llames refugiada. Traducida por Ana Muela Sopeña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!